Acá volvimos y hoy te traigo ideas creativas para tus sesiones. ¡Vamos! Muy buena gente, ¿cómo están? Nos ausentamos unas semanitas, pero acá estamos de vuelta por el canal. Y hoy les vengo a contar cómo es que hice estas fotografías con luces negras y make-up fluor. O fluo, que en realidad creo como se dice. Siempre me corrigen cuando digo fluor, que eso es otra cosa, pero no importa. Lo que les voy a estar mostrando es cómo hicimos esta fotografía con luces negras. En realidad no es una, sino que son tres sesiones las que realicé ya con esta técnica. Y básicamente lo que hice fue hablar con mi maquilladora y pedirle que me haga una propuesta bien colorida, utilizando colores que sean estridentes y llamativos, para que luego al estar utilizando esta luz negra, esta luz ultravioleta, brille muchísimo y genere un contraste y un impacto visual muy alto. Hice diferentes propuestas con cada una de las modelos. Pero sí podés ver ahí que con el cepillo de dientes fuimos agarrando diferentes colores de este make-up fluo y fuimos tirando con el cepillo por diferentes partes del cabello, del cuerpo, de la modelo, para generar este look galáctico de estrellas. La primera de todas estas sesiones fue inspirada en Avatar. Cuando vi esa película, me recuerdo en el cine, que me flasheó y me partió la cabeza ese contraste entre todas estas luces coloridas y ese universo azul. Y también por las figuras mismas también de los Avatar, que eran como estos, especie de alguien a su lado, de uno se metía adentro para controlarlos. Así que la primera de todas la hice con esta intención, de que la persona y que el modelo parezca un Avatar y que tenga toda esa combinación de lo que eran los paisajes, puesto directamente sobre la piel. Lo que tenés que hacer para llevar a cabo estas sesiones es, en primer lugar, conseguir la maquilladora y este estilo de maquillaje. Puedes buscar un montón de ideas en Pinterest. Y en segundo lugar, conseguirte estos tubos de luz negra, que tranquilamente los podés alquilar en alguna casa que venda iluminación para fiestas o para DJs, accesorios de ese tipo de cosas. O hablar con uno de estos, con un DJ, algún amigo que tengas, que quizá pueda tener algún tubito de estos tirados en su casa. Si no, tranquilamente podés buscar en internet y conseguirte algún tubito de estos, sumando algún plafoncito donde los puedas conectar y ya tenés todo para empezar a experimentar con esta idea. Consejos que te puedo dar a la hora de llevar a cabo este tipo de producciones es, tener una linternita con vos, porque seguramente la vas a necesitar para poder hacer foco correctamente. Vas a ver de que vas a estar en un ambiente completamente oscuras para que se logre ver bien el efecto que está generando esta luz negra y con una linterna te podés ayudar para que la cámara pueda estar enfocando mejor. Si no tenés una linterna, podés usar la lamparita del celular o tranquilamente, consejo pro, busca algún contraste alto que haya entre alguna parte del maquillaje y la piel para que tu cámara detectar ese contraste clave perfectamente el foco ahí. Sabelo de antemano, te vas a exigir un poquito a tu cámara porque vas a tener un ISO relativamente elevado, un diafragma abierto, va a depender del estilo que busques, cuán abierto lo vas a tener y la velocidad va a tender a estar baja. Entonces, buena postura o ponés la cámara en un trípode para que no te salga trepidado, no te salga movido y tengas una muy buena nitidez en cada una de esas partículas de maquillaje. Comentario para que también lo sepas, si ya me conocés, sabés que no soy una persona que le tenga miedo al ISO, levantalo, no hay ningún problema total, después podés aprender a reducir el ruido en edición. Que te digo que la comunidad de Patreon ahora mismo está subiendo el video en donde enseño cómo pasar de la imagen así a este resultado final, a través de el revelado y todo el proceso de retoque y reducción de ruido para que la foto quede una bomba. Abajito, en la descripción, te dejo el link para que puedas ir a verlo. Como te estaba diciendo, la velocidad va a estar relativamente baja. O usás trípode o aprendés una buena técnica para sostener la cámara. Si por ahí contás con un lente que tenga estabilizador, podés llegar a bajar un poco más la velocidad. Recordá que no se recomienda bajar la velocidad por debajo de la distancia focal que estás utilizando, es algo que tengas un estabilizador óptico incluido en tu lente. Y si no tenés muy buen pulso, no arriesgue bajando la velocidad, sino que subí el ISO sin problema para lograr tener un resultado óptimo. Esto que estás viendo son algunos de los resultados que pude obtener haciendo tres experiencias distintas con esta técnica, mezclando Make Up Fluo y Luz Negra. Luego le añadí una linterna, le sumé también un poco el uso de Flash, que si te interesa ver súper en detalle los valores que usé para cada toma, cómo fueron los esquemas de iluminación, los resultados que obtuve y mis consejos, de nuevo también abajo en la línea de descripción te dejo para que entres a disfrutar gratuitamente del posteo de blog que hice para la comunidad de Patreon. Sí, podés entrar vos a leerlo ahora completamente gratis al posteo de blog donde explico todo esto para que veas un poquito de qué es lo que hacemos también ahí dentro de la comunidad. Y si te atentás, para que también te puedas sumar. Si este video y estas ideas te inspiraron para hacer fotos, etiquetame o enviámelas por las redes sociales para que las pueda estar viendo. Es imprescindible que estemos constantemente sumando nuevos recursos a nuestra valija de opciones fotográficas para estar renovando y reinventando nuestro estilo y estar ofreciendo imágenes diferentes, novedosas y llamativas a las redes sociales para nutrir de mejor manera nuestros proyectos personales o por sobre todas las cosas, para poder captar nuevos clientes. Agárrense fuerte porque este canal va a explotar con los contenidos nuevos que se vienen y desde ya, gente, gracias y gracias por ser los primeros en apoyarme. Y ahora quiero hablarte a vos. ¿Estás del otro lado y todavía no te suscribiste al canal? Dale ahora, ¿sí con el dedito así? Muy bien. Y ahí, ese botoncito rojo, ¿sí? ¿Ese que estás viendo ahí? Dale. Genial. Gracias. Si te gustó este video y este contenido, hacé todo lo que los youtubers te dicen que hagas. Y por sobre todas las cosas, si tienes alguna pregunta, alguna duda, hacérmela saber abajo en los comentarios para que podamos charlar, para que te la pueda resolver y para que todos podamos seguir aprendiendo más de este hermoso mundo que es la fotografía en esta comunidad que se está armando en YouTube. No te olvides de ir abajo ahí al link para ver en detalle todas estas fotos y los backstage y los otros resultados. Y ahora sí, esto fue todo, amigos de YouTube. Chau. Chau. ¿Te quedaste con ganas de más? Mirá. Este que está acá, muy bueno. Si no, este abajo, muy bueno. Con arroz blanco. Potaxio. Chau.